El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ¿podría expropiar una empresa gringa? Así es, mexicanos y mexicanas. Esto lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y de esta manera, amenazando también a México de que si va a hacer esto, si va a expropiar, va a ser malo para los negocios. Queriendo decirle que, miren, si te atreves a hacer esto, obviamente los de la inversión extranjera directa van a decir, no, pues invierto, pues México me lo va a quitar. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Chéquense nada más. Expropiar terrenos de la empresa estadounidense Vulcan Material en la playa del Carmen no es buena forma para atraer inversiones a México. Advirtió y amenazó a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Anthony Blinken en contra de la expropiación de terrenos de Vulcan Materials. Pues para que vean, mexicanos y mexicanas, cómo son estos gringos, porque realmente no tienen principios. Es pura simulación. Y ahorita le voy a poner la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente se enteró. Se enteró y le preguntaron por esto. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseveró que expropiar los terrenos de las empresas estadounidenses Vulcan Materials, en playa del Carmen, Quintana Roo, no son buena forma de atraer inversiones a México, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador Blinken, compareció ayer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde el legislador Tim Cain pidió el apoyo del secretario de Estado para hacerle saber a México que la expropiación del terreno de empresas privadas sería muy dañino, así amenazando estos canijos mexicanos y mexicanas, para la relación entre los países. El legislador enfatizó que el mandatario federal mexicano ha buscado de manera de confiscar los terrenos que utiliza la empresa estadounidense Vulcan Materials, pues aseveró que dichas hectáreas pertenecen a México y a su reserva ecológica de Quintana Roo, y es que lo es, todo esto es territorio mexicano. Pese a ello, Antonio Blinken, Anthony Blinken, ya le puse nombre mexicano, Anthony Blinken, destacó que el proceso sigue en pie, pero ciertamente le comunicamos al gobierno de México, incluido al presidente, que si la incautación de propiedad de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversión extranjera. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Y obviamente ya está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO responde a Anthony Blinken sobre Vulcan Materials, Si las inversiones son parte de destruir el territorio, mejor que no vengan. Tómala, literal. Vamos a escuchar todo lo que dijo el presidente AMLO por esta cuestión. Y ahorita la voy a poner en serio. No van a creer lo que dijo y lo que ha dicho este señor Anthony Blinken sobre la cuestión del medio ambiental. Entonces, hay una empresa en Estados Unidos, aprovecho también para que se conozca, que se llama Vulcan, que es una empresa muy influyente, pero mucho, mucho, muy influyente. Es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos y tiene muchos defensores en el Congreso. ¿Por qué? Senadores en el Congreso. Entonces, como esta empresa Vulcan, desde el tiempo de Salinas y Cedillo, recibió un permiso para extraer grava, arena, para explotar un banco de materiales en Playa del Carmen. Para los que conocen, está junto a este centro vacacional Piscaret. Ahí, desde Salinas, pero con Julia Carabias, que ahora es la paladina del medio ambiente, les dan permiso y empiezan a escarbar, incluso a utilizar dinamita. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo. Todo esto, ojalá y lo puedan conocer los estadounidenses. El pueblo de Estados Unidos es una de las zonas más bellas del mundo. Entonces, empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos. y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Entonces, llegamos al gobierno, hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio. y al mismo tiempo la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco. ya lleva el banco como dos o tres años clausurado. Nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos, les compramos ¿por cuánto monto? Creo que más de dos mil millones. Se hizo un avalúo y les mandamos a decir, incluso les envío una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada, porque tienen como mil quinientas hectáreas de selva, de reserva. Y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas. se hizo el avalúo. Ahora les voy a dar la carta que les envié el avalúo. Hoy mismo lo vamos a subir a las redes para que tengan ustedes toda la información. Porque al mismo tiempo hay un juicio. Ya vinieron los jueces internacionales, ya vieron la destrucción hace como seis meses. que esto es independiente de la clausura que tiene la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. el gerente cuando hablé con él me acuerdo que fue unos días antes de que inauguráramos el aeropuerto Felipe Ángeles porque hasta lo invitamos a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. y andábamos buscando un acuerdo como siempre lo hacemos y llegamos a un primer acuerdo con el propósito de que se respetara la clausura sí, 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 sí. Entonces como yo iba cada mes por allá y sobrevolaba para supervisar las obras del Tren Maya luego ya cada 15 días resulta que ya me tenían tomada la medida ya sabían que iba yo el fin de semana pero el lunes el martes el miércoles que sabían que no iba yo seguían sacando material y de repente voy porque no lo creía alguien me dijo no están respetando el acuerdo para que vean siguen sacando material entonces fui como un lunes un martes un miércoles y claro ahí estaban las dragas entonces ahí ya intervino la procuraduría ya tenía clausurado pero ya fueron más estrictos en vigilar que ya no siguieran destruyendo el área ahorita rápidamente mexicanos y mexicanas se acuerdan que le leí ahorita de que dijo Anthony Blinken y este senado en Estados Unidos donde estaba dando su lectura que el presidente AMLO había mandado al ejército se acuerdan o sea dándolo a entender de que miren están expropiando y están mandando al ejército bueno por esta razón porque no habían respetado el acuerdo y luego todavía queriéndose burlar del presidente que dijo el presidente bueno no respetaron y luego queriéndose burlar por eso mandé al ejército y a la guardia nacional bueno nos pasamos como un año les hicimos el ofrecimiento también para que no fuesen a malinterpretar que queríamos hacer negocio porque esta gente nada más piensa en eso yo ahorita voy desde ahora hago un paréntesis para subrayar la hipocresía que significa levantar la bandera de evitar el cambio climático ojo y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio ¿dónde están los ambientalistas? y ¿con qué autoridad ética moral se habla de defender el medio ambiente si se protegen estas cosas entonces rechazaron de plan la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer que creo que fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este el cocirio por la lana la pura lana le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión cuando no es una buena forma de traer ah sí que no era una buena forma de traer inversión claro que no nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio no mejor que no vengan o que se vayan a otra parte entonces eso fue lo que les puedo informar no estamos expropiando es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio queríamos buscar una salida les decía buena ofreciéndoles que el área impactada íbamos a ver cómo cuidando el uso del suelo porque ellos tendrían que rehabilitarla porque ellos destruyeron esa área que íbamos a ver si se podía poner algo ecológico aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena y la grava y que las mil quinientas hectáreas de selva que las íbamos a convertir en reserva natural protegida es decir no tocarlas reserva natural protegida pero que no queríamos que ellos nos regalaran las mil quinientas hectáreas que se las comprábamos no quisieron escucharon bien mexicanos y mexicanas y tiene que ver mucho esta presión por parte de los congresistas y los senadores y todos los políticos de Estados Unidos ¿por qué? porque ya en Estados Unidos la política se hace de que las empresas privadas como Vulcan invierten una la nota en las campañas de estos senadores de estos congresistas y cuando ellos llegan al poder adivinen a quienes van a van a estar contestando los teléfonos no al pueblo estadounidense sino a ellos que les dieron dinero por eso están presionando al gobierno de Estados Unidos pues ¿para qué? pues para el negociazo porque ellos son sus jefes realmente los empresarios en este caso Vulcan son los jefes de estos senadores estos diputados estos congresistas estadounidenses por eso lo que dijo el presidente que este mensaje le llegue al pueblo estadounidense porque no saben lo que están haciendo y sobre todo este señor de verdad es que si se pasó vean y justamente como dijo el presidente AMLO traen la bandera del cambio climático fíjense lo que dijo lo que mencionó este Anthony Blinken el secretario del estado de Estados Unidos Blinken la guerra nuclear no es peor que el cambio climático el cambio climático representa un desafío existencial para todos nosotros sostiene el secretario de estado de Estados Unidos entonces ¿qué andas defendiendo esta empresa? la amenaza de una guerra nuclear no es más grave que la amenaza del cambio climático ha declarado el secretario de estado de Estados Unidos Anthony Blinken en una entrevista cuyo texto ha sido publicado por el departamento de estado este 29 de julio respondiendo a la pregunta sobre cuál es la mayor amenaza para la humanidad si la guerra nuclear o el cambio climático ha aseverado que en relación con estas cosas no se puede tener una jerarquía Blinken otro Blinken Anthony Blinken exhorta ante la ONU inversión para combatir el cambio climático bueno ¿y qué está haciendo esta empresa gringa? pues completamente haciendo un ecocidio esto no ayuda para su para para sus políticas entonces ¿qué está haciendo? como les digo son hipócritas estos estos gobernantes estos políticos estadounidenses y obviamente todavía peor los representantes los los diputados los senadores los congresistas ¿por qué? ellos les les importa un comino ¿por qué? porque ya les pagaron ellos ya están pagados ya están comprados es lo mismo que pasa con las armerías no se puede hacer mucho en Estados Unidos porque la empresa de armas que es muy grande en Estados Unidos pues les paga sus campañas ¿para qué? para que puedan ganar ya entrando en el poder pues a ellos son los que obedecen acuérdense Estados Unidos es una oligarquía obedece a los empresarios no obedece al pueblo estadounidense supuestamente en esta ocasión donde Antony Blinken exhorta a la ONU por el cambio climático que dijo estamos de acuerdo en que para evitar consecuencias catastróficas todas nuestras naciones deben tomar medidas inmediatas y audaces para aumentar la resiliencia adaptarse a los efectos inevitables y avanzar rápidamente hacia un mundo con un nivel neto cero bueno pues aquí en este caso el presidente está haciendo lo conducente está tratando de que dejen de talar de estén haciendo un ecocidio sobre todo en nuestro territorio y que está haciendo pues defendiendo nuevamente a esta empresa Vulcan de Estados Unidos pues como la ven mexicanos y mexicanas que opinan que opinan que debería hacer el presidente expropiarla o que siga así con ese plan porque como dijo no la vamos a expropiar eso fue lo que le contestó no vamos a expropiar solamente está clausurada porque violó las leyes mexicanas y luego todavía se trataron de burlar al presidente ya no dijo no hombre así peor pero como la ven mexicanos y mexicanas bueno déjenme sus comentarios ustedes que opinan espero que les haya gustado esta información compártanlo es muy importante sobre todo a nuestros mexicanos que vienen ahí en Estados Unidos para que lo vean los el pueblo estadounidense que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos hasta la próxima